370 de capacidad por 30 de velocidad de recarga tiene más capacidad para que te aguante más madera es que aquí no se queden con las cosas mucho tiempo porque todo eso más de rato sale algo mejor y ya vas a tener más escudo bueno, ¿listos? listos, bien listos ¿estamos listos? ok este güey, el sledge, es un cabrón, bien cabrón tiene la escopeta más poderosa del juego, spoiler alert no se vayan a confiar, porque nos va a despedazar si se le arriman mucho vámonos pues les advertí, güey, les advertí la vacuna es el sledge este es un salvaje y tiene un poderoso escudo que tendrás que desgastar antes de poder dañarlo y también tiene poderoso escudo no dejes que te toque ella se quedó atrás ¡Vale! ¡Pengase! ¡Yes! ¡Ay, güey! ¡Me está poniendo un palito el cabrón! ¡No! ¡Teléctrico listos! ¡Nuestro poste acá atrás! ¡Y ya valió! ¡Madre! ¡Así que he puesto aquí! ¡Proceda! ¡Proceda! ¿Qué haces tan cerca si tú eres francotirano? ¡Páralo! ¡Yel! ¡Páralo! ¡Debe! ¡No tengo un moribuño! ¡Párenlo! ¡De pie, soldado! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡No se le arrimen a nadie! ¡No! ¡Le falta un chingo, güey! ¡Ah, valió, man! ¡Se muere! ¡Ay! ¡Alguien me lo ganó para la segunda oportunidad, güey! ¡No chingue! ¡Diario, güey! ¡Diario, güey! ¡Qué mierda! ¡Busco curativo! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Diario! ¡Ya los desgasto y todos los terminas matando! Es como unas veinte veces casi lo mismo Apuesto a que te gustaría saber lo que es Ya te he dicho que la cámara es real Lo que tienes en tu poder es la llave que la hace O al menos una parte Sí Ha matado a las leyes ¡Ah, la andallita! ¿No le salió a ustedes? ¡No! Pero tiene que dar... Vámonos ya Soltó algún arma así por la otra Sí, en la escopeta más poderosa del Fueron Tenía B, tercera brigada astrotransportada Me acaban de informar de que has venido a Pandora en busca de la cámara Y en cuestión de minutos has empezado a asesinar lugareños Y causar perturbaciones Este planeta está sometido a la autoridad de la corporación Atlas Y cualquier artefacto heridiano encontrado en él es propiedad suya La posesión de tales objetos está severamente venada Te invito a dirigirte de inmediato al puesto avanzado más cercano Para entregar cualquier información o artefacto que obre en tu poder Este será el único aviso Uy, qué miedo Bueno, ya nos advirtieron, güey, que... Estamos haciendo demasiado despapaya ¡Ah! 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 ¿Pura revolver? ¡Ah! Sí Hay cajas a veces de puro escudo, puro revólver. Puro modificador de granadas Yo quiero mi munición No quiero armas Ah, ok También quiero que ve... Reunión, se me olvidó Bueno, vámonos de aquí Porque la reunión no está en... Territorio enemigo, no conviene ¿Qué es esto, muñequitos? Hay unos muñequitos que son como alcancías, güey Tienen mucho dinero, agárralos Yo tengo más de 28 mil Yo tengo... ¿De qué? ¿28 mil de qué, güey? Dinero Ah, ya tengo más de un millón, güey No me ves presumiendo Ya vi dónde la agarraste Ah, pues para que veas Bueno, ¿cuánto valían las maneras? 495 mil 309, creo Ok, reunión Estamos aquí a salvo Siempre, nunca se queden comprando En un área que acabamos de entrar Siempre compremos afuera, miren No, 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 no sé No sé en a qué momento te lo da el juego Pero ya apareció Aquí acaba de aparecer en una máquina expendedora Y este es para el suertudo ¿Por qué tenía que ser para el Yes, carajo? Miren, no lo agarres Yes, para empezar Quiero que todos lo vean ¿Ya están todos viendo? Sí Si se han fijado en objetos Pónganle todos back Y se van a la mochila En objetos Si se fijan que están las armas Y luego, ¿están viendo todos el inventario? Sí Ok Goca, ¿estás viendo el inventario? No te oigo Ok Ya vieron dónde está el escudo, ¿no? Dice Escudo Y luego abajo Modificador de granada, ¿no? Y luego abajo Hay una ranura vacía ¿Vamos bien? Ajá Ah, pues ya Ya el juego ya les va a explicar Para qué Bueno Debería explicar Pero yo les voy a explicar De todas formas Es para Lo que se llama Modificadores de clase Esto es un modificador de clase Esto es para la sirena Vengan a todo verlo Ay, cabrón Ya no te vuelvo a comprar Ningún pinche modificador Esto es un modificador Ahí está explicándole el Crap Trap Pero bueno, ya Por eso no quería que los agarraras Para que escucharan la explicación No, pues ya sé que no lo escuchaste Por eso no quería que lo agarraras Carajo A ver, explícalo No, pues ya no ¿A ver, para qué? Ay, cabrón Te dije No, si no les dije, güey Carajo, bueno Me iba a ahorrar un chingo La explicación del Crap Trap, güey Iba a ser un chingo No, pues ya vámonos No, es importante, güey Es muy importante Esto en el juego, güey Chinga Por eso quiere que el Crap Trap Les terminara de explicar bien Ay, espérame Estoy contando hasta 100 Ya Miren, esto es un modificador de clase Hay muchos como estos Si lo están viendo, ¿no? Pero este nos jodemos Porque nada más le sirve a la sirena Como en el video que les puse Dinero fácil, muy fácil Este Si se encuentran uno por ahí Que no sea para Ustedes Lo pueden vender Pero ahorita como estamos todos aquí Los cuatro conviene Si estás viendo la boca Estás muy allá Ya sé que tienes vista del con Pero bueno Este Si le apuntan ahí les aparece Bueno Este modificador de clase Añade Potencia a su árbol de habilidades No sé si me explico Porque hagan de cuenta Que el juego No vas a poder gastarte O sea No vas a poder completar El árbol de habilidades Al máximo Por eso les digo Que chequen en el grupo de Face Como les puse Y escojan Y además Es una referencia Escojan sabiamente Porque los modificadores de clase Terminan dando Dándole Por ejemplo Hay habilidades Por ejemplo Este dice Más dos de habilidad de mercurio La sirena tiene una habilidad de mercurio Entonces hagan en cuenta Que por ejemplo La sirena Tiene uno solo En la habilidad de mercurio Y pues con esto ya tendría tres Si me entienden Y por ejemplo Si tienen una habilidad Que esté a cinco Y te dice más tres Sería como Tener ocho de esa habilidad Punto Si me entienden Entonces Aparte De que te potencia habilidades Te da Algo único Por ejemplo El Jet Va a ser ahora Veinticuatro por ciento Más de daño En los En los